Bienvenidos a Islam in Spanish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 78, o Sura 78. La noticia. Esta Sura fue revelada en la Meca en el primer periodo. Esta inicia la trigésima y última sección del Corán, en la cual no hay normas legales, sino que se exhorta a la adoración de Allah, la única divinidad. También se hace hincapié en la doctrina central del Islam, el monoteísmo, taohid. Y se insiste en la transitoriedad de la vida de este mundo. Y en el juicio final. En total consta de cuarenta leyas o versos. En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso, ¿Sobre qué se preguntan quienes desmienten los signos de Allah? Sobre la gran noticia, el mensaje, acerca de la cual discrepan. Pero no es lo que piensan. Ya verán el castigo que les aguarda. Indudablemente, no es lo que piensan. Ya verán. Por cierto, que dispusimos la tierra como un lecho propicio para que lo habitasen. A las montañas como estacas, para que no tiemble la tierra. Y os creamos en parejas, hombre y mujer. Hicimos que vuestro sueño sea un descanso para vosotros. Y que la noche os cubriera con su oscuridad. Hicimos que el día fuese luminoso, para procurar el sustento. Y construimos sobre vosotros siete cielos firmes. Pusimos una lámpara, el sol, resplandeciente, e hicimos descender de las nubes abundante agua, con la cual hacemos surgir granos y plantas, y jardines de espesa vegetación. Por cierto, que el día del juicio está ya determinado. Ese día, se soplará la trompeta y os presentaréis en grupos. El cielo se abrirá para que desciendan los ángeles y tendrán muchas puertas. Las montañas serán arrancadas y creeréis que es un espejismo. Ciertamente el infierno está acechando a los rebeldes incrédulos, y éste será su morada. Permanecerán en él largos períodos que sucederán ininterrumpidamente. No sentirán allí frescor alguno, ni podrán saciar su sed. Sólo beberán agua hirviendo y las secreciones de sus heridas. Será un castigo acorde a lo cometido. Ellos no esperaban rendir cuentas. Y por ello, desmintieron abiertamente nuestros signos. Pero nosotros, todo lo registramos en un libro. Se les dirá, ¡Oh desmentidores! Sufrid el castigo por vuestras obras, y sabed que éste se os irá incrementando. Por cierto, que los piadosos obtendrán el triunfo verdadero, el paraíso, donde habrá huertos y viñedos, esposas de turgentes senos que tendrán siempre la misma edad, y copas llenas de vino que no embriaga. No oirán allí banalidades ni mentiras. Esta es la recompensa abundante de tu Señor. Señor de los cielos, de la tierra y de lo que hay entre ellos. El compasivo. Nadie podrá hablar el día del juicio, salvo aquellos a quienes Alá autorice. El día en que el Espíritu, el ángel Gabriel junto con los demás ángeles, se pongan en fila, sumisos. Nadie hablará, salvo aquel a quien el compasivo se lo permita y sólo diga la verdad. Este es el día indubitable. Quien quiere encontrar el refugio de su Señor, que realice obras piadosas. Por cierto, que os hemos advertido de un castigo cercano. Ese día el hombre contemplará sus propias obras, y el incrédulo dirá, ojalá fuera polvo, para no ser juzgado. El Sagrado Corán, capítulo 79, o Sura 79. Los Ángeles Arrancadores. Esta Sura, o capítulo, fue revelada en la Meca, en el primer periodo. Los Arrancadores, son los ángeles encargados de tomar el alma de las personas cuando mueren. Consta de cuarenta y seis aleyas o versos. En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso, juro por los ángeles que arrancan con violencia las almas de los incrédulos, por los ángeles que toman rápida y suavemente las almas de los creyentes, por los ángeles que ascienden y descienden del cielo, por los ángeles que se apresuran y se adelantan a los demonios para transmitir el mensaje a los profetas, y por los ángeles que se encargan de cumplir las diferentes órdenes, que el día que sea tocada la trompeta por primera vez y todo perezca, porque comienza el día del juicio, y luego se toque por segunda vez. Todos los corazones se estremecerán y los hombres bajarán las miradas humillados. Pero, a pesar de esto, los incrédulos que desmienten el día del juicio dicen, ¿acaso seremos resucitados y retornaremos otra vez a la vida? ¿Aún después de que nuestros huesos se hayan convertido en polvo? Exclaman, esto es algo verdaderamente imposible. Pero, bastará un solo toque en la trompeta, para que todos, todos salgan de sus tumbas a la superficie de la tierra y sean juzgados. Te relataremos, oh Mohammed, la historia de Moisés. Cuando su Señor le llamó en el valle sagrado de Túa, y le dijo, ve ante el faraón, pues sea extralimitado, y dile, ¿no deseas purificarte? Entonces, yo te enseñaré el sendero de tu Señor para que así seas piadoso. Y le mostró el mayor de los milagros, la vara que se convirtió en serpiente, y la mano que salió blanca y resplandeciada. Luego de haberla introducido por el cuello de su túnica. Pero el faraón le desmintió y desobedeció. Luego le dio la espalda y continuó corrompiendo la tierra. Y convocó a su ejército y exclamó, yo soy vuestro Señor Supremo. Entonces, Alá le castigó en esta vida, ahogándolo para que escarmiente los hombres, y también lo hará en la otra, introduciéndolo en el infierno. Ciertamente, en ello hay un motivo de reflexión para quien teme a Alá. ¿Acaso pensáis que vuestra creación es más grandiosa que la del cielo que Él edificó? Al cual lo hizo elevado sobre la tierra y perfeccionó su construcción. Hizo que la noche fuese oscura y que le sucediera la claridad de la mañana. Luego extendió la tierra. Hizo surgir de ella el agua y los pastos. Fijó las montañas. Todo para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. El día que suceda la gran calamidad, el día del juicio, el hombre recordará cuánto haya obrado, y el fuego del infierno será expuesto para que todos lo vean. en cuanto a quien se haya extralimitado y preferido la vida mundanal, ciertamente el infierno será su morada. En cambio, quien haya temido la comparecencia ante su Señor y preservado su alma de seguir sus pasiones, por cierto que el paraíso será su morada. Te preguntan cuándo llegará la hora del juicio. Pero tú, oh Mohammed, no tienes conocimiento de ello. Sólo tu Señor sabe cuándo ocurrirá. Tu advertencia sólo beneficiará a quienes crean en él el día del juicio. El día que suceda, les parecerá haber permanecido en la vida mundanal sólo una tarde o una mañana. El Sagrado Corán capítulo 80 o sura 80 El Seño Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el primer periodo. Cierto día, el profeta Muhammad, la paz de Dios con él, conversaba con un notable de la tribu de Quraysh, tratando de persuadirle de la veracidad de su mensaje. Cuando un ciego llamado Abdullah Ibanum Mancum interrumpió su prédica, ante lo cual el profeta, la paz de Dios con él, molesto, frunció el seño y le dio la espalda. Consta de cuarenta y dos aleyas o versos. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, Oh, Muhammad, frunciste el seño y le volviste la espalda. Al ciego, cuando se presentó ante ti, se refiere a cuando Abdullah Ibanum Maktum, que era ciego, interrumpió su prédica a los nobles de Quraysh, y tal vez pretendía instruirse para así purificar su conducta y moral, o beneficiarse reflexionando sobre tus palabras. En cambio, al que era rico y soberbio, tú le dedicaste tu empeño. Pero tú no eres responsable por su incredulidad. Tu obligación sólo es transmitir el mensaje. En cambio, aquel que se presentó ante ti con afán de aprender y temía a Allah, tú te apartaste de él. No lo vuelvas a hacer. Ciertamente, este mensaje es para toda la humanidad, quien quiera que reflexione y obre acorde a él. Pues él, el mensaje, está registrado en páginas honorables, distinguidas y purificadas, en manos de ángeles encargados de ejecutar las órdenes de Allah, nobles y obedientes. Maldito sea el hombre por su ingratitud. ¿Acaso no sabe de qué ha sido creado? De una gota de esperma, de la cual él determinó su fisonomía. Luego le allanó el camino y lo puso a prueba. Luego le hizo morir y lo honró prescribiendo que fuera enterrado. Luego le resucitará cuando él quiera. Pero, a pesar de esto, no cumple con los preceptos que se le ordenan. Que reflexione el hombre sobre su alimento. Nosotros hicimos descender el agua en abundancia. Luego hendimos la tierra para que brotase la vegetación. hicimos surgir de ella granos, vides, hierbas, olivos, palmeras, frondosos huertos, frutos y forraje para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. El día que llegue el terrible estruendo, el día del juicio, el hombre huirá de su propio hermano, de su madre y de su padre, de su esposa y de sus hijos. Ese día todos estarán preocupados por sí mismos. Ese día habrá rostros radiantes, el de los bienaventurados, risueños y alegres, y otros ensombrecidos, el de los condenados, apesalumbrados. Esos serán los incrédulos desmentidores. El Sagrado Corán Capítulo 81 o Surah 81 El Arrollamiento Esta surah fue revelada en la Meca en el primer periodo. Trata sobre el fin del mundo, tema dominante en el primer periodo de la revelación. Consta de veintinueve alellas o versos. En el nombre de Allah Clemente, misericordioso, cuando el sol sea arrollado, las estrellas se extingan, las montañas sean pulverizadas, las camellas preñadas sean abandonadas, es decir, que el hombre desatenderá hasta los bienes más preciados. Los animales sean congregados para ser juzgados. Los mares se enciendan. Los hombres sean agrupados según sus obras. Se pregunte a las niñas que fueron enterradas vivas. ¿Por qué pecado las mataron? Los árabes, en la época preislámica, enterraban a sus hijas vivas por temor a la pobreza, o a que éstas pudiesen caer en manos de los enemigos. Las páginas donde se registraron las obras de cada ser humano sean repartidas. El cielo sea eliminado, el fuego del infierno sea avivado para castigar a los incrédulos, y el paraíso sea aproximado para agraciar a los piadosos. Entonces, cada alma sabrá bien lo que hubo obrado. Juro por los astros que siguen su curso hasta ocultarse en el horizonte. Por la noche cuando llega y por la mañana cuando aclara que ciertamente el Corán es la palabra de Alá transmitida por un emisario noble, el ángel Gabriel, que dispone de poder para ejecutar las órdenes y tiene un rango distinguido ante el Señor del trono. Es obedecido por otros ángeles y es un fiel transmisor. Saber que vuestro compañero, el profeta Mohammed, no es un loco, y por cierto, que le ha visto en el claro horizonte al ángel Gabriel y no oculta nada de lo que le ha sido revelado. Y esto no es la palabra de un demonio maldito. ¿Cómo podéis desmentir el Corán? Este es un mensaje a toda la humanidad para que se encamine quien quiera y saber que sólo se encaminará quien Alá, Señor del Universo, quiera. El Sagrado Corán Capítulo 82 La Hendidura Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el primer periodo. Consta de diecinueve alellas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, cuando el cielo se hienda, las estrellas se caigan, los mares se entremezclen y las tumbas sean abiertas y surjan de ellas los hombres, todos sabrán lo que hicieron de bien y de mal. Oh, hombres, ¿qué os sedujo para que os apartaseis de vuestro generoso Señor? Quien os creó y os dio una bella conformación y dispuso para vosotros la figura que quiso, pero aún así desmentís el día del juicio. Sabed que hay ángeles que registran vuestras obras, nobles escribas que saben lo que hacéis. Por cierto, que los piadosos gozarán de las delicias del paraíso, y los pecadores en cambio sufrirán en el infierno, al que ingresarán el día del juicio, y no podrán ausentarse de él. ¿Y qué os hará comprender qué es el día del juicio? Reflexionada, ¿qué os hará comprender la magnitud del día del juicio? Ese día, nadie podrá hacer nada por sus seres queridos, y Alá será quien decida. El sagrado Corán capítulo ochenta y tres o sura ochenta y tres Los defraudadores Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el periodo medio. Consta de treinta y seis aleyas o versos. En el nombre de Alá clemente misericordioso, hay de los defraudadores que cuando compran exigen el peso exacto, pero cuando venden defraudan, dando un peso o medida menor al establecido en la venta. ¿Acaso no saben que serán resucitados? En un día terrible, día en el que comparecerán los hombres ante el Señor del Universo. Y por cierto, que el registro de los pecadores está en un libro llamado Sillín. ¿Y qué te hará saber qué es el Sillín? Es el libro donde se registran las obras de los pecadores. Hay ese día para los desmentidores que desmienten el día del juicio y sólo lo desmienten los transgresores, pecadores, quienes cuando les son recitados nuestros signos dicen, son fábulas de los ancestros. Pero no es como dicen, sino que los pecados que cometieron endurecieron sus corazones. Por cierto, que ese día se les impedirá contemplar a su Señor, y no podrán contemplarlo jamás. Luego ingresarán al fuego del infierno, y se les dirá, esto es lo que desmentíais. Y por cierto, que el registro de los justos está en un libro llamado Ilium. ¿Y qué te hará saber qué es el Ilium? Es el libro donde se registran las obras de los piadosos, y al que atestiguan los ángeles allegados. Por cierto, que los justos gozarán de las delicias del paraíso. Recostados sobre lechos, contemplando los placeres que Alá les tenía reservado, se podrá ver en sus rostros el resplandor de la dicha. Se les dará de beber un néctar perfumado. Con el aroma del almiscle, quienes anhelen esta recompensa, que se esfuercen por alcanzarla, obedeciendo a Alá. Estará mezclado con agua de Taznín, que es una fuente de la que beberán los más allegados a Alá. Ciertamente, los pecadores se ríen de los creyentes. Cuando pasan junto a ellos, se hacen señas, desdeñándolos, y regresan a sus hogares satisfechos por lo que hicieron. Cuando les ven, dicen, por cierto que estáis descarriados. Pero, a los incrédulos no les compete juzgar a los creyentes. Y el día del juicio, los creyentes serán quienes se rían de los incrédulos. Estarán reclinados sobre lechos, contemplando los placeres que Alá les tenía reservado. Y, los incrédulos, serán castigados por haberse burlado de los creyentes. El Sagrado Corán Capítulo 84 o Sura 84 La Rasgadura Esta Sura fue revelada en la Meca en el periodo temprano. Toma su nombre de uno de los acontecimientos del día del juicio, la Rasgadura del Cielo. Consta de veinticinco alellas o versos. En el nombre de Alá Clemente Misericordioso Cuando el cielo se rasgue y escuche a su Señor y cumpla sus órdenes y la tierra sea aplanada y arroje a los muertos que hay en ella desentendiéndose de ellos y escuche a su Señor y cumpla sus órdenes. ¡Oh, hombres! Ciertamente compareceréis ante vuestro Señor y veréis el resultado de vuestras obras. Aquel que reciba el registro de sus obras en la diestra será juzgado con clemencia y se dirigirá feliz para reencontrarse con sus familiares en el paraíso. Pero aquel que reciba el registro de sus obras por la espalda pedirá ser destruido por la vergüenza que sentirá ese día y será ingresado al castigo del infierno. Por cierto, que él vivía alegre con su familia y creía que jamás comparecería ante Alá. Pero al contrario, tu Señor estaba bien informado de lo que hacía. Juro por el crepúsculo, por la noche y por las criaturas que habitan en ella, y por la luna llena cuando brilla, que pasáis de uno a otro estado, desde que sois engendrados hasta el día del juicio. ¿Qué les sucede que no creen? Cuando se les recita el Corán, no se prosternan ni respetan sus preceptos. Y los incrédulos desmienten la verdad, pero Alá conoce bien lo que ocultan sus corazones. Oh, Mohammed, anúnciales un castigo doloroso y saber que quienes crean y obren rectamente recibirán una recompensa ininterrumpida. El Sagrado Corán Capítulo 85 Osura 85 Las Constelaciones Esta sura fue revelada en la Meca en el período temprano. Consta de veintidós aleyas o versos. En el nombre de Alá Clemente Misericordioso juro por el cielo y sus constelaciones por el día prometido el día del juicio y por todo testigo y atestiguado que los hombres que arrojaron a los creyentes al foso fueron maldecidos. Se refiere a la historia de un rey incrédulo que hizo cavar un foso donde arrojó a los creyentes que no querían renegar de su fe. En él en el pozo encendieron fuego y se sentaron a su alrededor para observar cómo padecían los creyentes y sólo se vengaron de ellos porque creyeron en Alá poderoso lo hable. A él le pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Alá es testigo de todo. Quienes atormenten a los creyentes y a las creyentes y luego no se arrepientan sufrirán el terrible castigo del infierno. En cambio quienes hayan creído y obrado rectamente serán recompensados con jardines por donde corren los ríos. Ese es el triunfo grandioso. Por cierto que el castigo de tu Señor es terrible. Él da origen a todo y lo reproduce. Él es absolvedor afectuoso. Señor del trono majestuoso. Él hace lo que le place. Oh Muhammad te hemos revelado la historia del ejército del faraón y de Samud. Desmitieron a los mensajeros y les destruimos por ello pero los incrédulos siguen desmitiendo y Alá está bien enterado de ellos y por cierto que este es un Corán glorioso que está registrado en una tabla protegida. El sagrado Corán capítulo 86 o sura 86 Los astros nocturnos Esta sura fue revelada en la Meca en el periodo temprano. Consta de 17 aleyas o versos. En el nombre de Alá clemente misericordioso juro por el cielo y los astros nocturnos y que te hará saber que son los astros nocturnos son las estrellas que irradian en la noche que todo hombre tiene designado ángeles que registran sus obras que el hombre observe de qué fue creado fue creado de un líquido eyaculado que proviene de entre el espinazo y las costillas por cierto que él tiene el poder de resucitarle el día que se pongan al descubierto los secretos del corazón y nadie tenga fuerzas para defenderse ni auxiliador alguno juro por el cielo y sus épocas de lluvia por la tierra que se abre para que broten los cultivos que ciertamente el Corán es la verdad discriminadora y no son palabras vanas por cierto que ellos traman para combatir la verdad y yo desbarato sus planes tenles paciencia a los incrédulos y tolérales un poco más que ya les llegará el castigo el sagrado Corán capítulo 87 o sura 87 el altísimo esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano toma su nombre de la primera aleya o verso consta de 19 aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso glorifica a tu señor el altísimo quien creó todas las cosas a la perfección y decretó para cada ser su función quien hace brotar todo tipo de cultivos y hierbas y luego las convierte en eno seco oh mohammad haremos que memorices el corán lo recites y no lo olvides salvo que alá quiera abrogar algún precepto pues él conoce lo manifiesto y lo oculto te facilitaremos todos tus asuntos no dejes de exhortar a los hombres pues ello es beneficioso y sabe que quien tema alá recapacitará con tu exhortación y el rebelde incrédulo le desdeñará y será castigado por ello en el fuego del infierno donde no podrá morir para descansar del castigo ni vivir en paz y por cierto que triunfará quien se purifique de todo tipo de idolatría recuerde a su señor y haga la oración prescrita pero vosotros oh hombres preferís la vida mundanal y sabed que la otra vida es mejor y eterna ciertamente este mensaje se encuentra mencionado en las primeras revelaciones en las páginas reveladas a Abraham y a Moisés el sagrado corán capítulo ochenta y ocho o sura ochenta y ocho el día angustiante esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano toma su nombre de la primera aleya consta de veintiséis aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso te informamos oh mohammad acerca del día angustiante el día del juicio ese día los rostros de los condenados al fuego se verán humillados sofocados por el castigo serán introducidos en el fuego intenso les será dado a beber de una fuente de agua hirviendo no tendrán más comida que espinas venenosas que no nutren ni sacian en cambio ese día los rostros de los bienaventurados estarán alegres porque se esforzaron por obedecer a Alá y estarán complacidos al ver la recompensa de sus obras morarán en el paraíso elevado en el que no oirán banalidades en él habrá manantiales lechos elevados copas servidas a su disposición almohadones ordenados y alfombras extendidas acaso no reflexionan los incrédulos en el camello como ha sido creado en el cielo como ha sido elevado en las montañas como han sido afirmadas y en la tierra como ha sido extendida exhorta o mohammad a los hombres pues esa es tu misión no se te ha concedido poder sobre ellos para forzarles a creer y sabe que a quien dé la espalda y no crea Alá le infligirá el peor castigo por cierto que compareceréis ante nosotros y luego nosotros os juzgaremos El Sagrado Corán Capítulo 89 O Verso 89 La Aurora Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el período temprano toma su nombre de la primera aleya o verso consta de treinta aleyas o versos En el nombre de Alá Clemente Misericordioso juro por la aurora por las diez noches últimas de Ramadán y primeras de Dulhilla por todo lo par y lo impar y por la noche cuando llega que todo ello es una prueba del poder de Alá ¿Acaso no es esto un juramento válido para quien posee intelecto? ¿No has visto oh Mohammed como tu señor castigó al pueblo de Ad al de Irán pueblo de Yemen el de las construcciones con fuertes columnas al que no se le asemejó pueblo alguno y al de Zamud cuyos habitantes labraron sus viviendas en las rocas del valle y al pueblo del faraón el del poderoso ejército todos todos ellos fueron opresores en sus países e hicieron proliferar en ellos la corrupción y la incredulidad pero tu señor le destruyó con un terrible castigo y él está alerta y sabe quién le desobedece por cierto que el hombre cuando su señor le agracia dice mi señor me ha honrado y cuando le merma su sustento dice mi señor me ha desdeñado pero esto es una prueba de alá para distinguir al paciente y al desagradecido y vosotros no reflexionáis en ello pues no honráis al huérfano y lo desdeñáis ni os exhortáis mutuamente a alimentar al pobre os apropiáis codiciosamente de los bienes del prójimo y amáis la riqueza insaciablemente pero ella no durará para siempre y deberéis rendir cuenta el día del juicio cuando la tierra sea reducida a polvo y llegue tu señor y se presenten los ángeles en filas y el infierno sea expuesto ese día el hombre recordará sus obras pero de nada le servirá y dirá lamentándose ojalá hubiera realizado buenas obras durante mi vida y saber que el castigo de alá es incomparable y nadie atormenta como él lo hace oh alma que estás en paz con tu señor vuelve a la vera de tu señor complacida y satisfecha con la recompensa que alá está complacido contigo y entra con mis siervos piadosos a mi paraíso el sagrado corán capítulo 90 o sura 90 la ciudad esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano toma su nombre de la primera aleya o verso consta de 20 aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso juro por esta ciudad la meca en la que tú oh mohammad habitas y juro por el padre adán y por sus hijos toda su descendencia que por cierto creamos al hombre y este deberá soportar las adversidades en esta vida y en la otra acaso piensa que nadie podrá contra él dice he derrochado una gran fortuna para satisfacer mis pasiones acaso cree que nadie le ha visto por el contrario alá tiene registradas todas sus obras le hemos dotado de dos ojos de una lengua y dos labios y le aclaramos los dos senderos el del bien y el del mal pero nunca realizó una gran obra y que te hará comprender que es una gran obra es liberar a un esclavo y alimentar en días de hambre al pariente huérfano o al pobre desvalido por cierto que los creyentes que obran rectamente se recomiendan mutuamente ser pacientes con lo que alá ha decretado y ser misericordiosos con el prójimo estos son los bienaventurados y quienes no crean en nuestros signos serán los condenados al fuego y el fuego del infierno les cercará el sagrado corán capítulo 91 o sura 91 el sol esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano toma su nombre de la primera aleya o verso consta de 15 aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso juro por el sol y su luminosidad a la mañana por la luna que le sucede en la noche por el día cuando resplandece por la noche cuando cubre todo con su oscuridad por el cielo y quien lo construyó por la tierra y quien la extendió por el hombre y quien lo creó y le enseñó el camino del bien y del mal que ciertamente obtendrá el éxito en esta vida y en la otra quien purifique su alma apartándose de los pecados y estará perdido quien la pervierta siguiendo sus pasiones el pueblo de Zambud desmintió a su mensajero por soberbia y el más iniquo de entre ellos se propuso matar a la camella el enviado de alá salí les previno no matéis la camella enviada como un milagro de alá y dejadla beber pero le desmintieron y la mataron entonces su señor les destruyó a todos por lo que cometieron y alá no le importó la magnitud de su castigo el sagrado corán capítulo 92 o sura 92 la noche esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano toma su nombre de la primera aleya o verso consta de 21 aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso juro por la noche cuando cubre con su oscuridad por el día cuando resplandece por quien creó al hombre y a la mujer que por cierto vuestras obras o hombres son diferentes unas conducen al paraíso y otras al infierno quien cumpla con lo que alá ha prescrito y se aparte de lo que él ha vedado y crea en lo más sublime que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo alá le allanaremos el camino del bien y a quien sea avaro y crea que puede prescindir de alá y desmienta lo más sublime no le impediremos transitar por el camino del mal y no le beneficiarán sus bienes cuando muera por cierto que nosotros evidenciamos la guía y a nosotros nos pertenece esta vida y la otra os he advertido del castigo del fuego abrazador en el que solo ingresarán los perversos que desmientan el mensaje y se aparten de él pero el piadoso estará a salvo aquel que da parte de su riqueza con el anhelo de purificarse y que cuando hace una obra de bien no la hace esperando la retribución de los hombres sino anhelando el rostro de su señor el altísimo y su complacencia y por cierto que se complacerá con lo que le aguarda en el paraíso el sagrado corán capítulo 93 o sura 93 la mañana esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano fue revelada luego de un largo periodo durante el cual el profeta mohammed la paz de dios sea con él no recibió revelación lo que le valió las burlas de los idólatras luego llegó esta revelación donde alá le anuncia su éxito en la misión profética consta de once aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso juro por la mañana por la noche cuando cubre con su oscuridad que tu señor oh mohammed no te abandonó ni te aborreció jamás esto es en respuesta a lo que decían los idólatras cuando durante un periodo el profeta no recibió la revelación de que su señor lo había abandonado y lo aborrecía y la otra vida será mejor para ti que esta y ciertamente tu señor te agraciará en esta vida y en la otra y te complacerás acaso no te encontró huérfano y te amparó y te encontró sin tener conocimiento acerca de este mensaje y te guió y te encontró pobre y te enriqueció con las victorias y los botines conseguidos oh mohammed no trates mal al huérfano no rechaces al mendigo y divulga las gracias de tu señor el sagrado corán capítulo 94 o sura 94 la abertura del pecho esta sura fue revelada en la meca en el periodo temprano consta de ocho aleyes o versos en el nombre de alá clemente misericordioso por cierto que te hemos abierto el pecho disponiéndolo para que pueda recibir la profecía y liberado de la carga de tus faltas anteriores que te pesaba y hemos elevado tu reputación hasta ser mencionado junto con alá en el testimonio de fe debes saber oh mohammed luego de toda dificultad viene un alivio y ciertamente que luego de toda dificultad viene un alivio cuando estés libre de ocupaciones dedícate a adorar a alá y confía todos tus asuntos a tu señor el sagrado corán capítulo 95 o sura 95 la higuera esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano consta de ocho aleyes o versos en el nombre de alá clemente misericordioso juro por la higuera y el olivo por el monte sin ahí y por esta ciudad segura la meca que ciertamente creamos al hombre con la más bella conformación pero luego reduciremos a los incrédulos al más bajo de los rangos castigándolos en el infierno en cambio a los creyentes que obran rectamente les tenemos reservada una recompensa ininterrumpida oh incrédulo que es lo que te hace desmentir el día del juicio luego de haberte expuesto mis evidencias acaso no es alá el más justo de los jueces el sagrado corán capítulo noventa y seis o sura noventa y seis el cigoto esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano toma su nombre de la segunda aleya o verso consta de diecinueve aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso lee oh muhammad en el nombre de tu señor quien creó todas las cosas creó al hombre de un cigoto lee que tu señor es el más generoso enseñó la escritura con el cálamo y le enseñó al hombre lo que no sabía por cierto que el hombre se excede cuando se ve colmado de riquezas y poder pero la comparecencia será ante tu señor acaso has visto a quien impide orar al siervo de alá muhammad se refiere a abu yal acaso tú que le impides orar has recapacitado que trae la verdad y exhorta a la piedad no ves oh muhammad como desmiente a buyal y se aparta sin pensar que al al bien le ve y si no se abstiene de lo que hace y dice le tomaremos por el copete copete de mentiroso pecador que llame a sus secuaces para que le ayuden que nosotros llamaremos a los guardianes del infierno no le obedezcas oh muhammad sino prosternate ante alá y acércate a él con tus obras el sagrado corán capítulo noventa y siete o sura noventa y siete el decreto esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el periodo temprano consta de cinco aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso por cierto que comenzamos la revelación del corán en la noche del decreto y que te hará comprender la importancia de la noche del decreto adorar a alá la noche del decreto es mejor que hacerlo mil meses esa noche desciende los ángeles y el espíritu del ángel gabriel con la anuencia de su señor para ejecutar todas sus órdenes en ella hay paz hasta el comienzo del alba el sagrado corán capítulo noventa y ocho osura noventa y ocho la evidencia no hay certeza respecto a su periodo de revelación algunos afirman que fue en la meca pero prevalece la opinión de que fue revelada en medina en el primer año de la égida consta de ocho aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso quienes no creyeron de entre la gente del libro judíos y cristianos y los idólatras de entre los árabes continuaron en el desvío y la incredulidad a pesar de haberle llegado la evidencia mohammed que es un mensajero de alá que le recita páginas purificadas de un libro exento de falsedades y contradicciones que tiene preceptos de rectitud y justicia y quienes recibieron el libro judíos y cristianos discreparon cuando les llegó la evidencia a pesar de provenir de la misma fuente divina y se les había ordenado en sus legislaciones que adoraron a alá con sinceridad fuesen monoteístas realizaron la oración y pagaron el zakat pues esa es la verdadera religión por cierto que quienes no creyeron de entre la gente del libro y los idólatras serán castigadas eternamente en el fuego del infierno y estas son las peores criaturas en cambio los creyentes que obran rectamente son las mejores criaturas estos recibirán la recompensa de su señor en los jardines del edén por donde corren los ríos y en los que estarán eternamente alá se complacerá con ellos por sus obras y ellos lo estarán con él por su recompensa esta hermosa recompensa será para quienes teman a su señor y se aparten de los pecados el sagrado corán capítulo 99 o sura 99 el gran terremoto del primerísimo periodo de la meca y su tema es el fin del mundo este capítulo 99 consta de ocho aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto y expulse su carga haciendo surgir a los muertos de sus tumbas y el hombre diga que le sucede ese día la tierra dará testimonio atestiguando el bien y el mal que se hubiese cometido sobre ella lo hará por orden de su señor entonces los hombres acudirán en grupos al lugar del juicio para comparecer ante su señor y conocer el resultado de sus obras quien haya realizado una obra de bien por pequeña que fuere verá su recompensa y quien haya realizado una mala obra por pequeña que fuere verá su castigo el sagrado corán capítulo 100 o sura 100 los corceles esta sura fue revelada en la meca en el periodo temprano consta de 11 aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso juro por los corceles que resoplan cuando corren velozmente y hacen saltar chispas con sus cascos cuando pisan sobre las piedras y se lanzan contra el enemigo en la batalla al amanecer levantando una nube de polvo e irrumpiendo en las filas del enemigo que ciertamente el hombre es muy desagradecido con su señor y él mismo es testigo de ello y por cierto que tiene un gran amor a los bienes materiales acaso no sabe que cuando se haga surgir a quienes están en las sepulturas se evidenciará lo que hay en los corazones ciertamente su señor está bien informado de lo que hace el sagrado corán capítulo 102 o sura 102 la codicia esta sura fue revelada en el periodo temprano de la meca toma su nombre de la primera leya o verso consta de ocho leyas en el nombre de alá clemente misericordioso la codicia os distraerá y os apartará de alá hasta que muráis y conozcáis la oscuridad de la tumba por un tiempo ya sabréis ya veréis el resultado de vuestras obras y por cierto que si hubieseis creído firmemente lo que os aguarda no os hubiera distraído la codicia pero no creísteis y veréis el fuego del infierno y por cierto lo veréis con certeza luego ese día se os preguntará que hicisteis con las gracias que se os concedieron en la vida mundanal el sagrado corán capítulo 103 o sura 103 el transcurso del tiempo esta sura o capítulo fue revelada en el periodo temprano de la meca toma su nombre de la primera aleya o verso consta de tres aleyas o versos en el nombre de Allah clemente misericordioso juro por el transcurso del tiempo que ciertamente los hombres están perdidos salvo aquellos que creen obran rectamente se aconsejan mutuamente cumplir cabalmente con los preceptos divinos y ser pacientes y perseverantes el sagrado corán capítulo 104 o sura 104 los que se burlan del prójimo esta sura fue revelada en el periodo temprano de la meca consta de nueve aleyas o versos en el nombre de Allah clemente misericordioso hay del castigo que les aguarda a quienes se burlan del prójimo con sus palabras y actitudes y acumulan riquezas y las cuentan una y otra vez creyendo que su riqueza les inmortalizará por el contrario serán arrojados en el fuego devastador y que te hará comprender lo que es el fuego devastador es el fuego encendido por orden de Allah que penetra hasta los corazones y ciertamente el infierno será cerrado con columnas elevadas para que no puedan huir el sagrado corán capítulo 105 o sura 105 el elefante esta sura o capítulo fue revelada en la meca toma su nombre de la primera leya o verso y alude a habrá rey abisimio del yemen que intentó invadir la meca el año de nacimiento del profeta mohammed la paz de dios sea con él para destruir la cava y así desviar la peregrinación de los árabes de esta al templo que acababa de construir su ejército contaba con un elefante que impresionó a los árabes consta de cinco aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso no has observado lo que hizo tu señor con el ejército del elefante desbarató sus planes de destruir la cava y envió sobre ellos bandadas de aves que les arrojaron piedras de arcilla dura y les dejó como heno comido por el rebaño el sagrado corán capítulo 106 o sura 106 curaich esta sura o capítulo fue revelada en el periodo temprano de la meca consta de cuatro aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso le dimos supremacía a curaich para que éstos pudieran proteger la casa sagrada e hicimos que sus caravanas en invierno al yemen y en verano a siria fueran respetadas que adoren que adoren al señor de esta casa la capa y le agradezcan por haberles proveído el sustento para que pudieran saciar el hambre y haberles dado seguridad el sagrado corán capítulo 107 o sura 107 la ayuda mínima esta sura o capítulo fue revelada en el periodo temprano de la meca consta de siete aleyas o versos en el nombre de Allah clemente misericordioso acaso has observado oh mohamad a quien desmiente el día del juicio él es quien rechaza al huérfano y no exhorta a alimentar al pobre hay de los que oran y son negligentes en sus oraciones realizándolas fuera de su horario y solo la realizan para hacerse ver y niegan prestar hasta la mínima ayuda el sagrado corán capítulo 108 o sura 108 al causar esta sura fue revelada en el periodo temprano de la meca consta de tres aleyas o versos ciertamente oh mohamad te agraciamos con al causar nombre de un río en el paraíso reza pues a tu señor y sacrifica a los animales en su nombre por cierto que a quien te desdeñe y odie le privaremos de todo bien en esta vida y en la otra el sagrado corán capítulo 109 o sura 109 los incrédulos esta sura o capítulo fue revelada en la meca consta de seis aleyas o versos di oh mohamad oh incrédulos no adoro lo que adoráis ni vosotros adoráis lo que yo adoro y jamás adoraré lo que vosotros adoráis ni vosotros adoraréis lo que yo adoro vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía el sagrado corán capítulo 110 o sura 110 el socorro esta sura o capítulo fue revelada en la meca en el décimo año de la égira consta de tres aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso oh mohamad cuando llegue el socorro de alá y la victoria la conquista de la meca y veas a los hombres ingresar en tropeles en la religión de alá glorifica y alaba a tu señor por ello y pide su perdón por cierto que él es indulgente el sagrado corán capítulo 111 o sura 111 las fibras de palmeras esta sura fue revelada en la meca durante el período temprano consta de cinco aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso maldito sea abu la hab tío y acérrimo enemigo del profeta mohammed y que perezca ni su poder ni sus bienes podrán salvarlo del castigo será arrojado en el fuego llameante y su mujer también será castigada portando leña por haber puesto espinas en el camino que transitaba el profeta y en su cuello tendrá una cuerda de fibras de palmeras el sagrado corán capítulo 112 o sura 112 el monoteísmo esta sura o capítulo fue revelada en el período temprano de la meca es una sura o capítulo de gran importancia por su exposición del monoteísmo consta de cuatro aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso di oh mohammed él es alá la única divinidad alá es el absoluto de quien todos necesitan y él no necesita de nadie no engendró ni fue engendrado no hay nada ni nadie que se asemeje a él el sagrado corán capítulo 113 o sura 113 la alborada fue revelada en el período temprano de la meca esta sura o capítulo y la siguiente son plegarias para pedir la protección de alá ante cualquier mal o peligro consta de cinco aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso di oh mohammed me refugio en el señor de la alborada del mal que creó del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende del mal de las sopladoras de nudos las hechiceras y del mal del envidioso cuando envidia el sagrado corán capítulo 114 o sura 114 los humanos fue revelada en el período temprano de la meca consta de seis aleyas o versos en el nombre de alá clemente misericordioso di oh mohammed me refugio en el señor de los humanos el soberano de los humanos la verdadera y única divinidad de los humanos del mal del susurrador satanás que huye cada vez que alá es invocado que susurra en los corazones de los humanos y existe entre los genios y los humanos consúltenos en la página www.islaminhispanish.org comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del islam a la población hispana por medios audiovisuales que la paz de Dios sea con ustedes que la paz sea con ustedes Gracias por ver el video.